El segundo encuentro de Pagot, como suele suceder, hay un pequeño cambio en el programa. Vamos a empezar con la elegia para Pagot y Piano de Edward Elgar, después es la sonata en Pan Minor de George Philip Telemann. Un mini intermedio, simplemente para cambiar músicos. Vamos a escuchar, no vamos a escuchar esta vez la sonata para Pagot y Piano, el sol menor de Bach. Están guardándolo para otra ocasión. Entonces, después de Elgar, vamos a escuchar la sonata para Piano y Pagot en La Mayor, que es originalmente para Miguel de César Frank. Entonces, iniciamos con Cecilia Rodríguez, en Pagot y Ana Nadir Redati, en Piano y la vecina. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Enriquez. Álvarez Rodríguez. Joaquín Ball. Y la Mariana Gutiérrez. Aplausos. Y nos vemos mañana a las 10 de la clase en la fiscal. A la una y media es el recital del maestro Rodolfo Mota. A las tres es el final del concurso. A las 19 y media es el recital de los consejistas de Ideas Artes. Nos vemos mañana. Gracias.